¿Qué es el edificio de Ganemos Albacete? Tenemos una crítica sobre cómo algunas terrazas exceden su espacio permitido y esto especialmente nos preocupa porque se han hecho inversiones muy grandes desde el Ayuntamiento en años anteriores y en este por parte del Ministerio de Cultura para tener un espacio accesible y hacer rasante única, que no haya escalones y luego resulta que los espacios que no están autorizados para terrazas se ven invadidos. No en todas partes, pero en muchos lo hemos detectado y nos parece muy insolidario en general para quienes paseamos la feria y en especial para quien peor lo tiene. Van en silla de rueda con carritos. También valoramos la decisión del alcalde de hacer una consulta sobre las fechas de las ferias y coger dos fines de semana sin mover las fechas y nos parece muy positivo que se haga caso al tejido asociativo, en este caso al empresarial, a la Federación de Empresarios, pero no sabemos si el alcalde ignora, aparte de la oposición, como es Ganemos Albacete, que hace tres años ya hizo la misma propuesta, se hizo una propuesta de hacer una consulta para estudiar las fechas de la feria y fue completamente desatendida. Hemos perdido tres años en los que podíamos haber tenido un debate sosegado, tranquilo, ya que no había ferias sin fin de semana, bueno, con un solo fin de semana y ahora nos va a tocar el año que viene correr un poco más sin un debate suficiente. Tampoco se ve que nos escuchó bien cuando hicimos una moción para estudiar los usos del recinto ferial antes de tener la obra acabada y hacerlo con tranquilidad. Ahora ya la tenemos casi terminada, terminará el verano que viene y ahora el alcalde se apunta a ese uso más amplio del recinto ferial para todos los días del año y no solamente para 11. Entonces, insistimos, se ha perdido un tiempo valioso de estudiarlo y ahora ya, con las prisas de acabar la obra, pues creemos que podríamos haber tenido utilizando este espacio tan valioso para la ciudad de Albacete antes de esas fechas. Luego, no es estrictamente feria, pero también queríamos hacer una consideración sobre las lluvias que hemos tenido y queremos hacer un recordatorio al Ayuntamiento, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Gobierno de España, que es un problema recurrente en nuestra ciudad, que en lugar de hacer inversiones para evitar estas cuestiones, se hizo la obra de los depósitos de la fiesta del árbol y creemos que es muy necesario que estudiemos qué es lo que pasa entre Albacete y Chinchilla cuando llueve mucho y evitar estas molestias y también cuestiones de peligro, de inseguridad para quien circula por esas carreteras, para las personas que viven por el acceso a la carretera de Valencia y es algo, si no completamente evitable, sí que subsanable, lo podemos rebajar esos efectos adversos de la lluvia, que no pasa todos los días, pero sí con relativa frecuencia y no queríamos dejar pasar la oportunidad también para decir que ahí tenemos deberes que hacer. Ya por último decir que otros años hemos reivindicado que el Ayuntamiento exhiba sus actividades, sus servicios en este recinto, por ejemplo el IMD o la empresa de autobuses, Emisalva, la empresa municipal o la concesionaria, y este año están, pero están de rebote, porque dos días antes, solamente dos días antes de empezar la feria, no sabíamos quién iba a ocupar ciertos espacios, entonces ellos se ocuparon de esa manera improvisada que es muy mejorable, que nos alegramos que estén, pero que podría ser muy mejorable, y lamentamos que se haya hecho con esa premura y que otros espacios, otros arcos de la feria, con lo demandados que están, tanto de la parte social como de la parte comercial, estén cerrados por la falta de diligencia del PP en gestionar los permisos para estos arcos. Al PP le queda muchísimo por cumplir, que han vendido estos años, que es un gobierno de acuerdo, de consenso, y en muchos casos sí lo ha sido, no en todos por supuesto, pero lo que no tenemos consenso en absoluto es en el grado de cumplimiento. Creemos que se han dejado mucho por hacer, no hay nada más que ver las calles este verano, todas las obras que no han hecho durante estos tres años, las han hecho de prisa y corriendo en los últimos meses, quedan muchos acuerdos por cumplir y son muchas obligaciones que tienen contraídas con la ciudad de Albacete, con las personas que vivimos en Albacete, y que no les vamos a dejar que acaben el mandato sin cumplirlas. Yo apostaría que también nos corresponde en este curso hasta las elecciones, por demostrar que una fuerza alternativa y plural de izquierda como es Anemos Albacete, aporta mucho a la gestión municipal y aporta mucho para cubrir las necesidades de los vecinos. Yo creo que cuando hagamos balance de estos tres años tenemos que poner en valor también ese trabajo de control, propositivo, dialogante y constructivo que ha supuesto nuestra fuerza y en ese sentido apoyar a los que vengan a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!